No es la primera vez que pasa esta situación, ya son varias ocasiones y nosotros pues como vecinos hemos estado pensando en ir a depositar esta basura allá a las puertas de la oficina de esta empresa, porque no se soporta mal olor, tenemos moscas, perros, personas que vienen a romper las bolsas y pues es bien crítico. ¿Ahora cuánto tiempo ya? Bueno ahorita la antepenúltima vez del año pasado y hoy que no ha pasado, ¿verdad? Y en otras ocasiones pues ya ha pasado lo mismo, entonces por esa razón pues estamos pensando con algunos vecinos hacer una recolecta, conseguir un camión e ir a depositar esta basura allá a Huantecholoma. ¿Eso es como una forma de protesta? Pues no es como forma de protesta y no porque queremos limpiar la colonia, pagamos por un servicio y necesitamos que el servicio se preste. ¿A cuántos vecinos nos han afectado? No, aquí toda la colonia, todo el recorrido que usted hizo hasta allá arriba y a veces hasta la área del Cobota, hacia la Vuelta de Lomas, todas esas zonas se quedan sin servicio. ¿Es preocupante esta situación? ¿No es primera vez permanentemente este problema? Pues no permanentemente, pero sí se ha dado, en varias ocasiones se ha dado. El año pasado se dio en varias ocasiones, yo personalmente fui a Huantecholoma a hacer el reclamo, llené una nota y todo y me dijeron que así iba a resolver, pero la cuestión persiste. ¿Presidente Patronato tiene esta zona? No, Patronato no hay acá. No, Patronato no hay acá.